Inicia el año 2022 con un aumento de los precios a la canasta básica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía del país cerró en 2021 con una tasa de inflación anual en 7,36%. Así ha habido, está subiendo mucho todas las cosas. Nosotros somos gente pobre, después de campesinos. Necesitamos vender para poder sacar un poquito para comer. Pues aquí la canasta básica, el documento, el aceite, el azúcar, el jabón, todo va para arriba. Lo tenemos que comprar porque qué más, lo necesitamos las cosas. Lo más caro es, ha salido la luz, botas de las botas, las cosas que van a comprar a las tiendas, unas caras y otras baratas. Este incremento a los productos básicos no solo les afecta directamente como amas de casa, sino como comerciantes que diariamente salen a vender a las afueras del mercado. Pues está más o menos porque está demasiado bajo, pues. Muy bajo porque no hay paga o no sé. Nos está yendo mal porque todo está muy caro, todo ha subido, los precios, por ejemplo, como usted dice, el limón está carísimo. Y no está viniendo de la mejor calidad que digamos el limón. Sí, está muy caro, no hay venta, no hay un negocio y ya no alcanza para las cosas. El gas, la luz, todo le sube mucho. En el caso de la fruta, los precios también han ido en aumento. El limón ahorita está en la central de Abastos, está en 500, el costal de 20 kilos. 10 kilos, 2.50, que es lo que compramos nosotros con 10 kilos, para que nos tarde unos dos días más o menos. Porque ya ve que como es manguito, la gente como que pide más limón. Y la papaya, por ejemplo, ahorita que empezamos en mes de enero, subió muchísimo. La papaya los estábamos agarrando alrededor de la caja de 300, más o menos. Y ahorita está en 500, 480 la papaya, subió. Inclusive, algunos clientes piden su descuento para no castigar su bolsillo. Que lo quieren barata a la venta, pero les digo también yo quiero agarrar barato, ¿dónde voy a comprar barato? También yo lo compro todo, el aceite, el gas, azúcar, lo que invierto en mi trabajo. Doña Vicenta cuenta que sus gastos son más fuertes debido a que para preparar su venta, debe invertir mucho más en su consumo de gas. El gas, el gas, porque yo como consumo cada ocho días un cilindro de 20 para mi trabajo. Y ya, a veces ya, quiero tirar la toalla porque es mucho, cuenta muy caro. Pero aunque sea poco, tengo que, ¿cómo voy a comer? Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias!